El Ministerio del Interior enviará a Cataluña unidades de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para reforzar a los mozos de escuadra y de este modo garantizar el mantenimiento del orden público. Es una medida que se ha comunicado por escrito ya a la Generalitat. El portavoz del Gobierno, Méndez de Vigo, acaba de confirmar y de explicar los motivos que justifican, Noemí San Juan, esta decisión del Ejecutivo. Sí, la deriva radical y extremista y las movilizaciones tumultuosas, ha dicho de los últimos días, son los motivos por los que el Gobierno ha tomado esta decisión. Se enviarán, se desplazarán a Cataluña distintas unidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los objetivos son los siguientes, por un lado, reforzar a los mozos de escuadra que cumplen con tareas de policía judicial, mejorar la coordinación y también dar tranquilidad al pueblo catalán. Por lo demás, el Gobierno insiste, el referéndum no se celebrará, es un referéndum ilegal. Y el Ejecutivo quiere que todos los ciudadanos, los catalanes y el resto de los españoles tengan la seguridad de que el Gobierno hará todo lo necesario para que se cumpla la ley. Para garantizar la ley y el orden y la tranquilidad de todos los catalanes, de todos los catalanes, el Gobierno ha decidido desplazar fuerzas y cuerpos de seguridad. No habrá referéndum ilegal y utilizaremos todos los medios para que se cumplan las normas democráticas de un Estado de derecho en garantía de la convivencia de todos.